Hola, yo soy Dani, esto es el día informativo Estupio paja Doug Nogin regresa y si no recuerdan este nombre es el creador de Flappy Bird Y su nuevo juego no se ve nada como la imagen que vimos hace algunos meses Este nuevo juego es de un pequeño helicóptero que muy a la forma de Flappy Bird va esquivando cosas Pero esta vez en vez de ir hacia la derecha Va hacia arriba, porque es un helicóptero Este juego lleva el nombre de SwimCopters y está esperado para el próximo 21 de Agosto Y será completamente gratis en iOS y Android Lo siento usuarios de Windows Phone, no hay juego nuevo para ustedes Díganos que les parece este juego y si creen que le irá tan bien como el anterior Y antes de que se vayan queremos invitarlos al Ideatool Un curso para ideas de series animadas, cortos de animación y cómics Hay diferentes premios y si quieren participar tienen hasta el 1 de Septiembre para hacerlo Dense una vuelta a ideatool.com para saber más Eso ha sido todo por ahora, denle click en las anotaciones que están aquí al lado Denle pulgar arriba para poder ver el show y suscríbanse No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan y esto es el Chivo Informativo